Una chica policía lamentablemente que ha perdido la vida, es agente de policía, prestaba servicios en la central de policía puntualmente, no podría adelantar nada respecto del hecho, entiendo que en principio sería un accidente de tránsito, pero bueno, eso se está investigando, no hay ninguna persona detenida ni que se haya procedido a la detención en absoluto, pero bueno, evidentemente el fiscal de turno o el fiscal con jurisdicción va a realizar la investigación. ¿Podría confirmar que se dio la fuga del vehículo? ¿Tenemos entendido que estaban pidiendo las cámaras de seguridad de los particulares? Sí, en principio se habría dado la fuga, para eso el 911 va a aportar las imágenes del caso.